¿Qué onda brothers? Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante Esto es increíble y pido discreción ante lo que verás a continuación y cabe aclarar que esto no me lo estoy inventando o es algo que se lo hayan inventado en redes sociales esto es totalmente real Muchos amantes del género urbano y sobre todo los amantes de los clásicos antiguos recordarán a Yomar el caballo negro Pues este talentoso ex artista ya se retiró hace algunos años atrás del género urbano dedicándole su vida al servir a Dios y a la iglesia Estamos en paz y el momento comienza la guerra entre los matrimonios, las indiferencias, las divisiones porque todos pasamos por esto Llegan los días, ¿verdad? Donde ahora, después de años se ha convertido en un gran pastor y líder sobre todo de donde él predica Pues bien, Yomar Quiñones el cual es un hombre real y por ende el que utiliza en estas épocas hizo una curiosa pero a la vez aterradora publicación que te la estaré dejando en pantalla y está asombrando a muchos internautas Que triste noticia acabo de recibir Hace tres o cuatro meses Dios me mandó a darte el mensaje Dios te habló y te dijo Se te acabó el tiempo La muerte te alcanzará en pocos días Ya no te queda tiempo Hoy se cumple la profecía Dios habló y se cumplió A él sea toda la gloria Como leemos de la cuenta oficial de Yomar Quiñones Él asegura haber hablado hace muy poco con el fallecido Pacho el Antifeca Y algunos fanáticos que están compartiendo la publicación aseguran que Yomar ya predijo la muerte del Antifeca Claramente de las propias palabras de Yomar Él presentía que la hora de Pacho estaba muy cerca Por lo que se le acercó para brindarle la palabra de Dios y que pueda conocer su palabra antes que el creador se lo lleve Ahora bien Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios ¿Crees que en verdad Yomar predijo lo que le pasó a Pacho o tan solo se trata de una coincidencia? Quiero saber tu opinión en los comentarios